Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buena noche, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de Guascalientes, México. Saludo claramente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través del portal de Radio Orcanulario, a través de Facebook, allá en Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina, desde New Jersey, Estados Unidos, a través de YouTube de Personas No Gratas. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos en la cuenta una propuesta hidrocalida y qué chingón que Nativo regrese a este programa después de, ahorita me estaban corrigiendo, diciendo y asesorando, 11 meses. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué chingón que estén de regreso en este programa No Grato. Bien, bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, bueno, antes que nada, pues también, no sé, quiero comentarles que Personas No Gratas les dio un reconocimiento como mejor sencillo o video de la canción antigua que presentamos. Por ahí estuve chateando con alguien, no hubo un acuerdo para vernos o así que en algún lugar para dar su reconocimiento. Si me vi medio mamón, no, no soy, o sea, sí soy persona, porque después ya se cortó la plática, pero ahí está su reconocimiento, como ustedes lo quieran, aunque sea para limpiarse. Gracias, señor, gracias. Ahí está, ¿no? Bueno, bueno, después de eso, de Valle Pendejos mío, preséntense, digan lo que hace en la banda cada uno de ustedes. Bueno, yo soy Omar y soy el vocal. Yo soy Ricardo y soy guitarrista. ¿Qué tal? Yo soy Pedro, toco el bajo. Yo soy Paul, toco la banda. Ok. Bueno, Nativo, una banda que, pues, ha estado trabajando, ha estado construyendo su historia, pese a el encierro que, pues, bueno, creo que ya terminó casi por completo o por completo, pero me refiero que desde un año para acá han estado trabajando, construyendo un gran futuro y construyendo sencillos nuevos. ¿Qué ha pasado en este año con Nativo, muchachos? Sí, han estado tocando por varias partes, ¿no? Sí, pues, este añito fuimos a León, Guadalajara, y ahorita estamos viendo a ver si podemos ir a otras ciudades, pero, pues, hemos tenido más tocadas aquí en nuestra tierra. Y, bueno, Nativo también. Sí, acabamos de estar también en un festival por ahí de motociclistas. Sudo bueno. Claro, hace como tres semanas, ¿no? Algo así en el... Y, bueno, creo que... Pero, bueno, antes de que te interrumpiera, este... Yo, perdón, eh... Debo decir que, pues, Nativo, de cierta manera, ha ido construyendo su propuesta independiente, trabajando muy a sus herramientas, contactos, no buscando chiche del gobierno, creo yo. Y eso es lo chido, ¿no? Que sea autogestión y sea expreso por uno mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se siente una banda independiente, nativo, desde Aguascalientes? ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿El beneficio? ¿Se sienten contentos, ser como son? ¿Qué significa ser una propuesta independiente de Aguascalientes? Pues, es realmente muy divertido tener una presencia como la que tenemos ahorita ya aquí, tanto en Aguascalientes como en Aguascalientes. Es, pues, sí, como lo estabas comentando, es una propuesta algo diferente. Es, como ahorita lo estabas comentando desde que empezaba la entrevista, es hardcore fresón. Es muy chido que ya mucha gente nos identifica por eso. Y, sí, es más que nada divertido. De hecho, bueno, es hardcore melódico porque si dicen que fresón, pues, no, o sea, es como un mote chistosón. Les comentaba también desde la entrevista que los puristas de hardcore de los noventas ya los que hubieran quemado una hoguera, ¿no? Es como que es hardcore fresón, o sea, pero bueno, los tiempos han cambiado y creo que se vale, se vale, este, pues, así que es como una manera de rebelde decir yo soy diferente a lo que tú haces y, pues, bueno, ha gustado, ¿no? Porque, pues, así que la propuesta nativa, como bien les comentaba, es única, ¿no? A mí yo, en Aguascalientes, a mí en Aguascalientes, creo que en otras partes de México, en otros países, no sé, pero en México sí, que han entrevistado, pues, no encontraron la propuesta igual a ustedes, y es lo chido, ¿no? Que nativo suena a nativo, ¿no? Exactamente. Y, bueno, este, así que acaban de comentar que tocaron en el Festival de Musiquistas, este, hace poco. ¿Qué es lo más, y en otras partes, qué es lo más chingón que les ha pasado en sus toquines en vivo, dentro de Aguascalientes? Y lo más peor, porque hay luego anécdotas chidas que quedan para memoria o que quedan para borrar la historia, ¿no? ¿Cómo les ha dicho una cosa buena y una cosa gacha que les haya tocado? Yo creo que la cosa más buena que nos ha pasado, y no sé si puedo hablar por todos, pero hemos conocido gente que realmente sigue el proyecto, se sabe las letras, se sabe las canciones, y no estoy hablando de nuestros círculos cercanos, de gente ya externa al proyecto, y que de verdad le gusta, nos ha seguido, y ya hasta hemos hecho amistad con ellos. Ya los identificamos, van a todos nuestros eventos, tienen nuestra merch. Entonces, creo que ese sentido de gustarle a alguien, de pertenencia con alguien, es algo gratificante que hemos ido logrando, pues, con estos casi cinco años de banda. Sí, y que aparte desde el primer EP se ha notado la evolución, el cambio, pues, bueno, más bien decir la evolución de la banda, porque, pues, ya no suenan igual que el primer EP, ya se ve la inclusión de ejecución, de idea creativa. Es cierto, me estaban comentando que ustedes graban en su forma de estudio, y luego, tal vez parte del crecimiento, ¿no?, el aprenderle a machetearle, a construir tu canción desde, o así, desde tu trinchera, porque, bueno, la independencia, así es, orgánica, ¿no? Así es. Así es, y retomando un poquito el tema que preguntabas de los obstáculos de un músico independiente, pues, siempre existe esas barreras, ¿verdad?, del dinero, el tiempo. Entonces, esto de que estemos produciendo ahorita nuestro material por nuestra cuenta, sí nos ha ayudado a agilizar el proyecto, y más en estos tiempos que, pues, no todo está 100% restablecido. Pero, entonces, pues, nos ha ayudado a tener un poquito más de exposición en estos tiempos difíciles. Háblenos de este nuevo sencillo, ¿por qué se decide, o así que, pues, que se hace el tema, pues, o así que para cerrar el año, el tema de batalla, ¿por qué se decide precisamente este tema para darlo a conocer como sencillo? Bueno, pues, es que dentro del material que tenemos, digamos, pendiente, tenemos varios todavía proyectos que queremos dar a conocer. Teníamos ese proyecto que era Pacific Vibes, ya más que nada armado tanto líricamente, musicalmente, y la letra y el ritmo y todo, se nos hizo algo un poco diferente a lo normal dentro del género, pero que al mismo tiempo funcionaba, ¿no?, como para la banda, lo que es nativo. Y, pues, te habla de eso, de buenas vibras, de lo que es la banda en sí, lo que representamos, siempre somos bien enérgicos, siempre somos positivistas, o sea, nunca vemos, pues, siempre como que todo lo malo, ¿no?, de las cosas, y tratamos de darle la vuelta, ¿no? Si alguien nos pone un obstáculo, pues, ahí vemos por dónde, y al rato ya estamos arriba, ¿no? Entonces, se trata de eso, de ser siempre, digamos, no buenas personas, pero siempre superar esta onda, ¿no?, que se presenta mucho dentro de nuestro género, de la escena, de la música, ¿no?, aquí en México también, hablando en términos generales. Y esta canción ya está en plataformas digitales, ¿verdad? Sí, ya se encuentra live en todas las plataformas digitales y tiendas. Y ahora, pues, del video, también, pues, ahí salen ejecutando en vivo también la idea, porque el video también quedó bastante chido. Esa idea también es de la banda, alguien le echó la mano en cuestión del video, que, pues, yo te invito a la gente que lo vea en el canal YouTube de nativo, el video que vale mucho la pena, y, pues, hay que dar mucho like, compartirlo también. Hámonos el video. Sí, un poquito, esa fue una idea de imprevisto, ¿verdad?, improvisada. Aquí a nuestro baterista le llegó la oportunidad de, ¿se puede decir?, de usar este recinto famoso en Aguascalientes, el palenque de la feria. Y yo creo que en cuestión de dos semanas se planeó todo. Encontramos al productor del video, la canción estaba todavía a medias, la terminamos a marchas forzadas, quedó como queríamos. Se hizo la idea que traíamos de un video así un poquito más conceptual, o sea, sin historia, sin tanta trama. Y nuestros amigos de nostalgia, que es Daniel, Leonardo Daniel, también pusieron un poquito de su parte para, pues, para ejecutar esta idea, y estuvimos muy, muy contentos con el resultado. Se ve lo que decía Omar, meramente energía. Sí, lo que no quisimos fue darle como una historia, sino tanto más exactamente, como tú dices, el performance de la banda en sí, ¿no?, de lo que pueden esperar la gente cuando van a vernos, cuando nosotros echamos nuestro show, ¿no? Bueno, lo mejor de todo creo que fue que Nostalgia Vision, que es el video, sí fue muy, sí capturó mucho la idea que queríamos presentar, el hecho de que, el hecho de que, o sea, es que queremos que sea algo muy sencillo, pero la verdad es que poderoso a la hora de verlo, porque todos estábamos dando nuestro 100%, al igual que lo hacemos en las tocadas, y él ha ido a varias tocadas de nativo, y dijo, güey, no mames, o sea, sí están cabrones. No se entendió. No se entendió al 100% lo que era la idea, y, pues, él también en su momento tocaba este género musical, un poquito más pesado, pero este género musical, entonces dijo, ok, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que capturar, y, a mi personal punto de vista, que te hice un excelente trabajo. Yeah. Ok. Ahí, si ven, amigos, por no gratas, hay una pendejes mía, pues, ellos no parecen ni imagen, está Pedro y, ¿qué más? Vuelvanse a presentar, muchachos, porque, créanme, estaban hablando, pero la gente no los veía. Pedro y preséntense, por favor. Preséntense otra vez. ¿Todos? Sí, los dos. Ah, yo soy Omar, y soy el vocal de nativo. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo, y toco la guitarra. ¿Qué onda? Yo soy Pedro, y toco el bajo. ¿Qué onda? Yo soy Paul, y toco la batería. Ok. Y es que, en cuestión tecnológica, pues, aquí no me he percatado de que, Pedro, ¿ves, con el micrófono apagado, y no se vean en pantalla? Pues, ya están viendo, es lo chido. Ah, qué idea. Y, bueno, retomando lo que es, este, el esfuerzo independiente, el construir este gran video, pues, así que, de manera singular, creo que también hay que decir que muy poca gente se anima a postrar un video tan interesante. Insisto, es que, bueno, está uno acostumbrado que luego a ver bandas que reciben apoyos del gobierno, apoyos de amigos, ustedes lo han dicho, pues, a su manera. Así que, muy, este, muy de autogestión. Y eso es lo que vale la pena, ¿no? Este, la gente que ha escuchado esta ronda, o alguien que ha visto este video, ¿qué les comenta a sus camaradas? ¿Han visto buenos comentarios, o, o, ¿es ha variado más después a las escuchas? Eh, bueno, el primer comentario que, que sí llegué a tener, yo, fue así de, dude, ¿cómo conseguiste el palenque? Y en ese momento, no podemos, no podemos decirlo, que, este, era, era el palenque. Publicamos los teasers de que, de que estábamos ahí, así como, ¿tú, es el palenque o dónde carajo están grabando? Ese fue el primer comentario que conocí. Y ya con el video, fue algo, fue más como de, güey, sí, sí le, sí le pegan, sí le rajan, y, 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 están, o sea, se ve que están muy naturales en su, en sus movimientos. Y la idea es que eso era la que, lo que queríamos lograr, era que, que nos viéramos, que se vi, que la gente viera a través de la pantalla lo que nosotros hacemos en vivo. Yo, aparte, debo decir que, se ve que una banda que trabaja, no en el trabajo, y eso es lo chido, ¿no? A distancia, veo que ustedes han, ido trabajando, dando, así que, dándole gran historia a esto, que es nativo, y presentando sus rolas, su música. Recuerden los puntos de contacto con nativo, la gente puede contactarlos, contratarlos, escuchar música, ver videos, no sé si tienen la mercancía a la venta, todo eso, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería? Este, bueno, estamos en todas las redes sociales, como We're Nativo MX, ahí nos pueden, este, encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, TikTok también, ya. Pero tú, o tú, todos. Todo. OnlyFans también, OnlyFans, ¿cómo OnlyFans también? OnlyFans, OnlyFans solamente Ricardo, pero sí. Ok. Bueno, esta rola. Todo lo que pasa en las tocadas, ahí está. Literal. Esta rola, bueno, creo que ya la gente ya no, o las bandas ya no, porque sí tienen una producción por ahí, o un par de producciones en físico. Esta rola, ¿da vida una EPO? ¿O van a ser ya canciones sueltas, las que van a ir presentando, o según como, salgó la canción, según como, se vaya viendo, van a ir presentando canciones, o discos completos. Esta canción está pensada, nada más para ser pudo sencillo, La pandemia sí nos cambió un poquito la forma de que teníamos previsto trabajar, y como lo mencionas, estos sí han sido sencillos únicamente, creo que es el tercer sencillo que sacamos, independiente, y sí traemos el plan a futuro de lanzar un EP, tal vez de unas cinco canciones, esto ya sería entrando año, y ese ya sería un material un poquito más completo, ahorita estamos trabajando bajo el esquema de sencillos únicamente, por eso les hemos puesto este, este plus de, el video, y de un poquito más de marketing. Y en cuestión de mercancía, muchachos, piensan, aún como disco de arte objeto, playeras, stickers, tazas, o, ya eso ya, ya será la economía. Playeras, sudaderas, stickers, jersey, muñecos de acción, condones, lumillas, Dr. Simis, no, eso, eso es lo que, lo que hace rato dijiste, que cuál es la, la, la peor experiencia que han tenido, es que, carajo, no nos ha lamentado ningún Dr. Simi, no, pero estamos nosotros planeando algo, para nosotros, darle a unos Dr. Simi, al público. Ok, ok, y bueno, y qué viene para Nativo, qué planes vienen a corto plazo, creen que se hagan tocadas, lugares al año 1. Pues, no estamos cerrados, estamos, este, componiendo lo nuevo, pero si, claro, nos invitan a, a una ciudad, o hay otro evento aquí en Aguas, con gusto nosotros, este, ahí estaremos, no hay, no estamos, este, y, estamos activos, estamos puestos, si, Nativo, está dispuesto a ir, desde, bodas, divorcios, 15 años, más divorcios que bodas, pero sí, y también, a cualquier ciudad que los inviten, hablando también, de los apoyos económicos, y, pues claro que van, ¿verdad muchachos? Sí, a ver cuándo nos invitas tú, a una otra, ojalá ahí en México. Pues ya, ojalá y, se hagan muchas invitaciones, muchachos, y bueno, pues así que, qué chido que estén, retomando, este espacio, independiente, llamada Persona Núratas, qué chido que Nativo, siga trabajando, siga construyendo su historia, eh, de los discos, que sacaron en Físico Antiole, todavía tienen a la venta, como mercancía, o, o ya, después sacan otro tiraje. Sí, ahorita todavía tenemos un poquito ahí, de merch, del tiraje pasado, y, y, y sí, tenemos discos, stickers, y, muy pocas playeras, pero todavía tenemos, algo de la anterior, y, como dijeron, estamos planeando todo lo que se viene. Sí, porque tiene una manera de apoyar, una banda independiente, es comprando su mercancía, si su música está en Van Can, también, este, la compren, aunque piense que, no sé si conozcan a Iván Montoya, a los clientes, él acaba de sacar una tarjetita de descarga, y, yo le acabo, se la acaba de comprar, de hecho, y también es más interesante, porque esa lana, pues, va directamente a la banda, él no piensa subir canciones, a las ratas por lo pronto, eh, porque me decía, pues, yo, de, el disco anterior, eh, no he visto, más que creo, dos mil pesos, o tres mil pesos, o sea, no me acuerdo cuando dijo que tenía visto, y acá, pero está ahí lo mejor con las tarjetas, y bueno, pues, creo que es una opción diferente para la independencia, y, pues, validez, creo que esta tarjeta de descarga, funciona bien, tienes dos, este, usuarios que la pueden descargar, tanto en WAP, como MP3, y también puedes cargar el booking del disco, que más algo interesante, este, o bueno, ustedes ahí luego, pues, ustedes ya pensaban si sí. Sí, lo checamos. De hecho, pues, ahí va, creo, su Facebook, dejó a los grandes independientes que quisieran preguntarle, cómo le hizo él, está abierto para explicarles cómo están esos asuntos, pues ya, ya se verá, ¿verdad? Pero bueno, muchachos, Nativo, agradecemos la oportunidad que se dan de ser personales atrás, que también, estoy agradecido de que vayan a nuestro pueblo independiente, que vengan cosas chingonas para ustedes, que vengan a lo mejor para Nativo, sigan construyendo un gran futuro, sigan trabajando, yo sinceramente deseo que lleguen esas oportunidades importantes, para que ustedes despunten a nivel nacional y mundial, algo más que sé en agregar, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que no se haya dicho en esta charla. Pues nada, los invitamos a la gente a que conozca lo que es Nativo, lo que queremos transmitir, ¿no? que no se cierren a la idea de que porque es un cierto tipo de música, pues luego se asustan, ¿no? O sea, que se animen, nos oigan, hasta música para el gym, para hacer el que sea, lo que sea, ¿no? O sea, siempre somos, ¿cómo se dice? Somos musicalmente variables. Fíjate que es algo muy curioso, Armando, que tuvimos el gusto de tocar en el Foro de las Estrellas, abrindí el show para Molotov, lo último que habíamos hablado en noviembre, es que era tentativo nuestra presencia ahí, al final sí lo logramos, la gente de Molotov le agradó el proyecto, tuvimos ahí contacto con su manager, aquí te he dicho que es el chido del booking, estamos todavía hablando con ellos, estamos viendo lo que es la continuación de eso, pero lo que te quería decir es que era muy interesante que la gente que le gustó Molotov, que le gusta Molotov, como que no se esperaba este tipo de show para un opening de ese tipo de género, o sea, para ese tipo de banda, y fue muy divertido ver cómo todos nosotros, los cuatro y la gente involucrada en el show que presentamos ese día, nos quedamos con un muy buen sabor de boca, hicimos lo mejor que pudimos, hicimos un show digno para un festival grande, y más grande que la Feria Nacional de San Marcos y el Pueblo de las Estrellas, y la verdad es que esa respuesta para mí fue muy gratificante, ver que después estábamos algunos viendo a Molotov desde el área del público, y era así como de, wey, ustedes tocaron un tutorial muy bien chido, y la foto mientras los momentos de Molotov estaba tocando, y es como de, ok, se dan un tiempo para contactar con nosotros, qué chingón, este, los de Molotov nos mencionaron en el escenario, recién el hecho de abrir el show para ellos, este, y sí fue muy 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 chido, para mí fue muy muy chido, la verdad. Y pues qué chingón. yo creo los mejores que hemos tenido. Fue ahí saludos a Lenin Sánchez, quien es el staff de Molotov, y que bueno, Molotov hace poco se acaba de agarrar chingados con una banda chilena, si se supieron. ¡Hala! Bueno, qué chido que, sí, pues qué chido la respuesta, porque luego se dicen cosas de una banda de renombre como es Molotov, y creo que es muy importante, como comentas, que yo creo que no con cualquiera lo ha hecho de quedarse a ver la banda, de mencionarla, eso también sí es de decirlo, que qué chido que les haya impactado a Molotov ustedes, y que ojalá existan más oportunidades, la gente que hace, pues, conciertos en los institutos culturales o en las instituciones, pues invita a Nativo, una banda que ha estado trabajando, haciendo su propia historia, que vale mucho la pena, y estar unidos en la escena de la calle, creo que nos fortalece a todos. Y bueno, muchachos, así que sin más, agradecerles de mi cuenta que se tiene ese espacio, pues, así que, pues, si quieren, pues ya presentarnos el nuevo sencillo que están promocionando, a ver, pues bueno banda, los dejamos con Pacific Bikes, que es nuestro último sencillo, y espero, esperamos que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!